Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 15 de abril del 2022. En este video continuamos con el punto número 2.3, que es la evaluación y los resultados educativos, las TICs en el discurso de la modernización de la educación básica y los efectos de la pandemia del SARS-CoV-2 en la educación básica. 2.3. La evaluación y los resultados educativos. El énfasis desmedido de la formulación técnica de los objetivos, competencias o aprendizajes clave que se ha promovido desde la SEP y otras instancias a lo largo de los años está vinculado con una insistente preocupación por medirlos como criterio para evaluar la calidad de la enseñanza o del aprendizaje, así como para determinar la eficiencia del sistema educativo en su conjunto. A pesar de que existen otras finalidades, en las últimas tres décadas ha habido una tendencia a vincular objetivos de aprendizaje, competencias y los aprendizajes esperados a estándares curriculares que favorecen, por un lado, la evaluación de las y los estudiantes a través de pruebas estandarizadas promovidas desde la SEP, el instinto INE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y Organizaciones Civiles Pro Empresariales y, por otro lado, se evaluaron las competencias docentes que no eran otra cosa que la medición del desempeño laboral de las maestras y los maestros. Al magisterio se le redujo a la función de facilitador en el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, competencias y aprendizajes esperados que se producen desde la SEP de manera fragmentada, incluyendo el paquete de secuencias didácticas construidas según la norma graduada de la escolaridad. El nivel de eficacia de las maestras y maestros en esta reproducción fragmentada del saber determinaban su estatus como profesional de la educación, de acuerdo con las evaluaciones estandarizadas que se le aplicaban periódicamente. Que bueno, estas evaluaciones estandarizadas, metiendo un poquito mi cuchara, siguen estando presentes con la evaluación para promoción vertical, horizontal, reconocimiento. Se dejó de trabajar un paradigma de valoración de los aprendizajes centrados en la concepción formativa de la evaluación, cuyo objetivo sea la mejora in situ de los procesos formativos, del aprendizaje de las y los estudiantes y de la práctica docente de maestras y maestros. 2.4. Las TIC en el discurso de la modernización de la educación básica Desde el inicio del siglo XXI, las políticas de conectividad digital en México han estado vinculadas a las políticas educativas de nivel básico, específicamente a la universalización del acceso a Internet, especialmente a la banda ancha y al acceso a distintos dispositivos tecnológicos. De este modo, en 2004, se estableció el programa En Ciclo Media, para que en aulas de quinto y sexto grados de primaria de todo el territorio nacional contaran con pizarrones digitales interactivos con el propósito de que se fueran incorporando las tecnologías de la información y comunicación en las escuelas como recursos estratégicos para renovar las prácticas pedagógicas y los materiales didácticos. En 2007, se estableció el programa Habilidades Digitales para Todos, el cual tenía el propósito de equipar los centros educativos con tecnología, pero también el que las maestras y maestros pudieran hacer uso de las nuevas tecnologías proporcionadas para el mejoramiento de la enseñanza y mejorar los resultados de aprendizaje, sobre todo en la educación primaria y secundaria. A partir de 2012, se puso en marcha el proyecto México Conectado, para llevar internet de banda ancha a todos los espacios públicos del país e impulsar el acceso a internet de las y los estudiantes y el magisterio de todos los niveles educativos. El programa Laptops, para niños que cursan quinto y sexto grado de primaria, con un alcance constreñido solamente a tres de las 32 entidades del país y el programa Inclusión y Alfabetización Digital, ambos programas estaban contenidos dentro del llamado proyecto Aprende 2.0 a cargo de la CEP. Estos esfuerzos, al igual que los que le precedieron, fueron insuficientes para establecer una política eficiente del uso de las tecnologías en las instituciones públicas de educación básica, además de que adolecieron de serios problemas de planeación, seguimiento, conectividad, cobertura y transparencia en el manejo de los recursos, así como de fallas en las prácticas pedagógicas. A partir de la pandemia de SARS-CoV-2, el sistema educativo tuvo que cerrar las escuelas reforzando la idea del uso de tecnologías de la información en procesos educativos no presenciales, los cuales requieren de múltiples herramientas y recursos. Nota al pie 68. Estos recursos son aulas virtuales, transmisión con recursos hardware y software e internet, accesibilidad móvil y ubicua a través de tabletas y celulares, convergencia digital, aplicaciones de software de autoaprendizaje, sistemas de evaluación de aprendizajes individualizados, comunicación sincrónica e interactiva en red a grandes grupos o individual, interfaces con dinámicas hombre-máquinas específicas, mecanismos automáticos de monitoreo y seguimiento de trayectorias del aprendizaje, accesos móviles en red diferenciados por personas, gestión académica, administrativa e institucional automatizada, financiamientos asociados a la certificación y la publicidad, teletrabajo y terciarización, bibliotecas virtuales, bases de datos y Open Journal System para la gestión y distribución de contenidos en revistas, sistemas de simulación y la realidad virtual aumentada. Claudio Rama 2021, La nueva educación híbrida, México UDUAL, páginas 47 y 48. Las políticas de incorporación y uso de las tecnologías de la información y comunicación en la educación básica han supeditado el aprendizaje de las y los estudiantes. La formación de las maestras y los maestros, así como el diseño y empleo de materiales educativos a conectividad digital y el acceso a distintos dispositivos tecnológicos. Aunque esto pudiera parecer una cuestión obvia, la disparidad de condiciones en el acceso a las tecnologías de la información para las niñas, niños y adolescentes, así como para el magisterio, ha profundizado las desigualdades sociales, lo cual ha impactado en la enseñanza que se ha venido brindando. Sin embargo, la verdadera brecha digital empieza en las capacidades, valores, saberes y conocimientos desiguales que han adquirido las y los estudiantes, sobre todo los grupos más vulnerados, lo que marca una seria diferencia en el acceso y uso que hacen de internet y de los dispositivos tecnológicos con respecto a los jóvenes de clases sociales medias y altas. La incorporación a la sociedad digital se construye compartiendo con la niñez y la juventud experiencias literarias, artísticas, deportivas y culturales que aportan vivencias vinculadas con el mundo que los rodea, que pueden habitar, interpretar, transformar porque se reconocen en él. Cuanto más sólidas sean las capacidades, valores, saberes y conocimientos de las y los estudiantes de educación básica, estarán en mejores condiciones para relacionarse en los distintos ámbitos de su comunidad y desarrollar las capacidades humanas necesarias que les permitirán actuar de manera responsable en diferentes planos de la vida, incluyendo lo que se aprende en la pantalla del teléfono, la tableta o la computadora. El desafío del currículo de educación básica es que las niñas, niños y adolescentes desarrollen y consoliden habilidades, saberes y valores necesarios para que puedan hacer usos diversificados de las tecnologías, comprender y dar sentido a lo que ven, leen y escuchan y generar nuevos contenidos, todo ello a partir de una actitud reflexiva, crítica y creativa. Una de las principales enseñanzas que ha dejado la pandemia por SARS-CoV-2 es que es necesario dar mayor énfasis al empleo de herramientas tecnológicas de la información y la comunicación, especialmente en temas como la formación de las comunidades escolares, estudiantes, docentes, personal administrativo y directivo y en el acceso a dichas tecnologías. Pero la pandemia también ha mostrado, tanto en países del norte como Finlandia o los del sur como México, que hay que poner mucho más énfasis a la educación presencial, el aprendizaje en donde las niñas, niños, adolescentes y sus maestras y maestros estén presentes en un espacio concreto. La crisis sanitaria evidenció que las y los estudiantes aprenden más y mejor presencialmente que en entornos digitales a distancia. No se trata de optar por una u otra modalidad, ni mucho menos de situarse en las perspectivas pedagógicas de los modelos híbridos. En ambos casos, el criterio de decisión recae en la disponibilidad de la tecnología, donde el elemento central de las decisiones de la política educativa sean las y los estudiantes. Después de 50 años de un modelo curricular eficientista, sujeto a las demandas del modelo de desarrollo de la época industrial, posindustrial y los modelos de sociedades que produce la Sociedad de la Información o Sociedad 4.0, la retórica es la misma. Formar sujetos para que cumplan con los objetivos de aprendizaje, las competencias para la vida o los aprendizajes clave, con el fin de que respondan a la demanda de capital humano para el sistema productivo de dicha sociedad, trayendo consigo un conjunto de contradicciones y desigualdades que hacen inviable mantener el modelo curricular que se ha implementado en las últimas cinco décadas. 2.5. Los efectos de la pandemia del SARS-CoV-2 en la educación básica. La pandemia del SARS-CoV-2 ha tenido lugar en un contexto de cambio climático, destrucción medioambiental que ha generado el debilitamiento de los ecosistemas naturales y la propagación de enfermedades que provienen de otras especies animales. Por ello, es aceptable considerar a la pandemia como una crisis de salud pública mundial directamente vinculada con una crisis de salud ambiental planetaria. Asimismo, la crisis sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2 se ha manifestado en medio de unas condiciones de pauperización de los sectores más desprotegidos del mundo en términos de salud, educación, empleo, servicios básicos, agua y alimentación, cuyas vidas han sido las que más riesgos han tenido. Aunado a lo anterior, la pandemia se presentó en un escenario de desigualdad laboral a nivel global en la que solo el 17% de la mano de obra mundial trabaja en la manufactura, en la que se puede contar la producción de ladrillos, cigarrillos, cerrojos, zapatos y otros productos fabricados en hogares y talleres. Otro 5% trabajar, está mal aquí, supongo que era trabajan, este, otro 5% trabajan, error, ahí, C, por favor, en la minería, el transporte y el servicio público. Mientras que cerca del 80% de los trabajadores del mundo laboran en el sector de servicios dentro del cual se cuenta el sector informal del empleo. Para 2020, este heterogéneo sector de servicios representaba a la mayoría de la fuerza de trabajo mundial. Durante la cuarentena, ha dicho Jorge Alemán, hubo quienes tenían cómodos espacios desde donde el mundo en pandemia se veía lejano, casi irreal, pero la gran mayoría de las personas apenas contaban con espacios precarios, algunos casi sin protección, hasta aquellos que habitan en la interperia y que carecen de inspección simbólica como ciudadanos cuyas vidas transcurren a nivel de la supervivencia. Esta situación se expresó en un contexto planetario en la que la economía mundial cayó 4.5% en 2020, con un costo de más de 28 billones de dólares en pérdidas de producción con un nivel de endeudamiento de 125% del PIB en las economías avanzadas. 65% en los mercados emergentes y 50% del PIB en países de bajos ingresos y con un saldo de 150 millones de nuevos pobres. 6 de cada 10 víctimas mortales del SARS-CoV-2 en México han sido personas pobres, sin protección social, con empleos mal pagados o no remunerados o bien sin trabajo. Esto ha revelado que el 66.8% de los fallecidos tenían escolaridad básica terminada o incompleta, o bien no tenían estudios de ningún tipo. Solo 28% tenían educación media superior y superior, incluidos posgrados. En otro estudio, realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se demostró que el 94% de los mexicanos muertos por el SARS-CoV-2 eran obreros, amas de casa y retirados con condiciones económicas adversas. A esto se suma que la mitad no terminó la primaria, lo que refleja que las grandes diferencias, tanto en el nivel de contagio como en la gravedad y mortalidad del virus, se situaron en este nivel socioeconómico de la población. La pandemia del SARS-CoV-2 afectó, a nivel mundial en 2020, a más de 1.600 millones de estudiantes y 63 millones de maestras y maestros, periodo en el cual se calcula que se perdieron 300 mil millones de días para los procesos de enseñanza y aprendizaje por el cierre de las escuelas, a nivel mundial de los cuales 84% ocurrieron en los países menos desarrollados. El 16 de marzo del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación que a partir del 23 de marzo se suspendían las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública. Esto implicó el cierre de alrededor de 274 mil escuelas en las que estudian poco más de 33 millones de estudiantes en todos los niveles educativos y donde ejercen la docencia cerca de 2 millones de maestras y maestros. A partir del día 22 de abril del 2020 se impulsó a nivel nacional la Estrategia de Educación a Distancia para estudiantes de nivel inicial hasta bachillerato por medio de plataformas digitales así como con el programa Aprende en Casa por medio de la televisión educativa y a través de canales de televisión de paga. A partir de ese momento, la pandemia hizo visible las desigualdades educativas existentes las cuales se profundizaron. En una encuesta aplicada a docentes de la Ciudad de México, 58% respondió que contaba con una formación digital básica, 16% afirmó que solo tenía un teléfono para acceder a plataformas digitales y únicamente 1.7% estaba en condiciones de manejar programas de diseño. En la misma encuesta, los profesores manifestaron que solo el 25% de sus estudiantes tenían una computadora conectada a Internet en su casa y que 75% de sus padres o madres tenían que salir a trabajar fuera del hogar. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares de 2020, en México hay una población de 84.1 millones de usuarios de Internet que representan 72% de la población de 6 años o más. Son usuarios de Internet 71.3% de las mujeres y 72.7% de los hombres de 6 años o más que residen en el país. La encuesta estima que 78.3% de la población ubicada en áreas urbanas son usuarios, mientras que en el área rural la proporción es de 50.4%. Respecto a la penetración a nivel nacional, las entidades federativas que observaron los valores más altos en la proporción de usuarios de Internet fueron Nuevo León con 84.5%, Ciudad de México con 84.4%, Baja California con 84.3% y Sonora con 82.9%, mientras que los estados que registraron los valores más bajos fueron Chiapas con 45.9%, Oaxaca con el 55% y Veracruz con un 58.9%. De acuerdo con el mismo Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, 5.2 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre los 3 y los 29 años de edad no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 por motivos económicos y por causas de SARS-CoV-2. De esos 5.2 millones, 3 millones pertenecen a educación básica y de esos 3 millones, 1.3 abandonó la escuela a causa del SARS-CoV-2 y 1.6 por falta de recursos económicos. En México, 3.3 millones de niñas y niños de 5 a 17 años se encuentran en condiciones de trabajo infantil. En este mismo rango de edad, 73%, 20.8 millones participan en quehaceres domésticos y 5.3%, 1.5 millones realizan quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas. En este marco de desigualdades territoriales, tecnológicas, económicas, familiares, sociales y educativas, el magisterio, las madres y padres de familia, incluso las comunidades, tuvieron que crear alternativas pedagógicas y materiales para dar continuidad a los procesos formativos de acuerdo a las condiciones concretas de cada estudiante, grupos y escuelas en todo el territorio nacional. El primer gran problema del sistema educativo ante la pandemia fue establecer procesos de enseñanza y aprendizaje con los mismos marcos de referencia que eran cuestionados previo a la crisis sanitaria, cumplir con los tiempos y contenidos curriculares, replicar en casa el trabajo del aula, centrar el trabajo en el aprendizaje expresado en conductas observables, entendibles como conocimientos, habilidades y actitudes, evaluar para tener evidencias que las y los estudiantes aprendieron en casa, privilegiando la aplicación de exámenes, asignar al magisterio un papel técnico que facilite información, ahora a través de medios electrónicos, y no aquel que construye vínculos pedagógicos para generar situaciones de aprendizaje. El traslado de las actividades escolares al espacio familiar como parte de las medidas de sana distancia representó un aumento en las responsabilidades de las madres, padres o tutores de las niñas, niños y adolescentes, los cuales atendieron en su caso las nuevas tareas escolares de acuerdo a si tenían un empleo formal, informal o estaban desempleados, si participaba una o más personas en esta tarea o si no había nadie presente, pero también en el ámbito familiar prevalecían condiciones de apoyo y seguimiento, precariedad o violencia física o emocional. En el plano estrictamente pedagógico, la pandemia evidenció que los procesos de enseñanza requieren formación y profesionalización, reivindicando con ello la función de las y los docentes. La labor de las familias en el apoyo a las y los estudiantes en casa demostró que las principales dificultades que enfrentaron para apoyar las actividades escolares han sido muchas de estas dificultades pudieron solucionarse dependiendo si las madres, padres o tutores contaban con un nivel educativo superior, si había diálogo con las y los estudiantes, si se empleaban estrategias de búsqueda de información complementaria y comunicación con las y los maestros. El trabajo de las maestras y los maestros ha sido responder al formato que establece el medio tecnológico a través del cual ejercen la enseñanza a partir del programa Aprende en Casa Televisión o por medio de plataformas digitales entre otras y no al proceso de aprendizaje de las y los estudiantes, ello sin mencionar que no han contado con apoyo técnico ni pedagógico para continuar ejerciendo la docencia desde sus hogares. A raíz de esto, el magisterio tuvo que reemplantearse el ejercicio mismo de la docencia a través de diversas acciones que implican trasladarse a las comunidades y levantar salones de clase en espacios rurales abiertos para que las niñas, niños y adolescentes que no tenían medios tecnológicos ni internet pudieran continuar estudiando con las medidas sanitarias necesarias. Con el apoyo de las comunidades se improvisaron vehículos como muros para colocar pizarrones y se usaron tortillerías para convertirlas en salones de clase, centros de desayunos escolares en donde el libro de texto gratuito cobró una importancia fundamental. Asimismo, muchas maestras y maestros tuvieron que resignificar el sentido del vínculo pedagógico desde la condición de vulnerabilidad compartida que ocasionó la crisis sanitaria, así como replantearse el sentido que le daban al currículum, lo cual llevó a la mayoría a reestructurar la forma en que entendían la didáctica más allá de la aplicación de una técnica, sino que tuvieron que recurrir a sus propios saberes docentes como herramienta intelectual de primera mano. Se reafirmó en algunos casos y en otros se cuestionó la historia y formación de cada docente de acuerdo con las condiciones con las que cada una o cada uno vive la pandemia. Lo anterior ha conducido a la urgente necesidad de hacer un replanteamiento de gran escala al sistema educativo nacional en términos de sus prioridades educativas, pedagógicas, curriculares, magisteriales, legales, institucionales y culturales. Asimismo, ha puesto en cuestión la continuidad de la escuela como un espacio cerrado, alejado física y conceptualmente de la comunidad. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de reinvertar la profesión docente a partir de rescate de sus propias experiencias, saberes e historias pedagógicas, formativas y personales en el marco de un proyecto educativo nacional que privilegie el bienestar de la población y la emancipación de las y los estudiantes como referentes del trabajo de las maestras y los maestros y no el cumplimiento de estándares de calidad impuestos desde organismos internacionales o de agentes ajenos al sistema educativo. Estas exigencias transformadoras de la docencia, el currículo y la educación básica en general son evidencia de que a raíz de la pandemia el mundo está viviendo el inicio de un cambio de época y que está entrando en un proceso de cambio de orden civilizatorio que presenta a todas y todos los actores educativos por un lado incertidumbres, desafíos e inercias y por el otro la posibilidad de repensar la educación de una manera radicalmente distinta por lo que los retos para las escuelas de educación básica en todos sus niveles deben leerse en esta perspectiva histórica, tecnológica, ambiental y ética y bueno hasta aquí la tercera parte del programa del marco curricular del programa de estudios de los cambios que están generando en esta nueva escuela mexicana déjame aquí abajo tu punto de vista nos habló más sobre la pandemia un tema sobre la evaluación de la pandemia está súper raro porque hay datos que dejan a un lado y que son importantes a considerar no se habla nada de la actualización docente que nunca la tuvimos se mencionó muy poquito pero realmente no creo que el currículum sea el problema de todo lo que está mal en la educación creo que hay otros elementos que se deben de considerar y que hasta el momento no los he leído pero bueno déjame tu punto de vista aquí abajo les agradezco por haber visto la tercera parte el día de mañana continuamos denle like comparten información suscríbanse a este hermoso y chulo canal y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye muchas gracias por haber visto este vídeo recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nada más ve a la campana y ponle todas que no se te olvide darle like al vídeo compartir y dejar algún comentario así mismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos vídeos cuídate mucho bye gracias